¿Qué tal? Terminábamos el vídeo tutorial 30 creando el método FireCastonDialog. Ahora vamos a usar este nuevo método en el OnItemClickListener, un poco más arriba en el archivo. Recuerda que tenemos dos, uno para mListView y otro que es el que tenemos que modificar. Para mListView tienes que buscar el método OnItemClick. Lo seleccionamos completo y lo modificamos por esta nueva versión. Hasta ahora estábamos usando un Toast, nos mostraba un globo con el mensaje. Ese código lo sustituimos por una llamada para encontrar el aviso sobre el que hayamos pulsado usando su posición en la ListView. Y este aviso una vez localizado es el que le pasamos al método FireCastonDialog. Que recuerda que es el método que nos va a servir tanto para añadir como para editar avisos. Para borrar un aviso usamos una lógica idéntica a la que añadimos cuando desarrollamos en un anterior vídeo tutorial el modo multi elección. De nuevo mDBAdapterDeleteReminderById es usado para borrar el aviso. Y el método ChangeCursor es usado cuando el cursor sea devuelto desde la llamada a FetchAllReminders. Que será el que nos muestre todos los avisos que queden. Y una vez finalizado eliminamos la caja de diálogo. Y ahora como último paso en esta parte del uso de los diálogos vamos a modificar el método que se encuentra al final onOptionsItemSelected. Y añadimos esta nueva versión. Aquí simplemente lo que hacemos es añadir una llamada a FireCastonDialog cuando el menú seleccionado sea el de acción nuevo. Para crear un nuevo aviso. Y puedes ver como al método le pasamos null. Es la lógica que cubrimos en el anterior vídeo tutorial. Comprobamos la existencia de un valor null. Y si es así configuramos el IsEditOperation a False. Por tanto lo que haremos en este caso es invocar la caja de diálogo del nuevo aviso. Si no es así pues será la de EditarAviso. Pues ya podemos guardar todo. Hacer un commit como siempre con Control-K y probar esta versión. Aquí tenemos ya la aplicación prácticamente terminada. Observa como ahora si pulsamos sobre cualquiera de los avisos nos aparecen las opciones Editar y Borrar Aviso. Pero ahora ya activas. Si pulso en Editar Aviso se nos abre la ventana del diálogo. Y podemos llevar a cabo los cambios que queramos. Y al pulsar en Enviar inmediatamente se recoge como vemos en el aviso. Y se ha guardado por tanto en la base de datos. En funcionamiento también el sistema para crear avisos. Desde el menú de la barra de acción. Nuevo aviso. Observa como ahora aparece vacío. Podemos incluir la información que queramos. Como puedes ver el proceso es exactamente el mismo que para editar. Pero ahora crea un nuevo aviso. También tendríamos que modificar el color que como puedes aquí para Importante podemos indicar. Pero el color cuando no está marcado no se ve. Así que en fin eso con los colores ya tienes que saber hacerlo sin problema. Pero recuerda que podemos indicar y cambiar a el resaltado. Si queremos que aparezca como Importante o no. Vamos a dejarlo como Importante. Y pulsamos en Enviar. Y observa como se nos ha creado el nuevo aviso. Y con el color de Importante. Ya habíamos visto como podíamos borrar con multi elección avisos. Pero ahora también podemos hacerlo. Situándonos sobre cualquiera. Borrar aviso. Y ten en cuenta que no estaría nada mal desarrollar algún sistema para que pregunte antes de eliminarlo. Pero como ves está todo funcionando tal como nos lo planteamos. Puedes seguir viendo el funcionamiento. Creo que está funcionando todo lo que le implementamos. Aplicación completa. Básica. Pero recuerda que una gran parte de las aplicaciones que se crean para Android y para otros lenguajes. Se centran fundamentalmente cuando se trabaja con bases de datos. Con el uso de CRUD. Create, Read, Update and Delete. Que es justo lo que hemos visto. Y que puede valer para muchísimas cosas diferentes. Vamos a terminar con imágenes. Vamos a añadirle a nuestra aplicación un icono personalizado. Podemos usar cualquier editor de imagen para crear un icono. O buscar entre la multitud que nos podemos encontrar por la red. Aunque si te planteas crear una aplicación para distribuir a través de la Google Play Store. Por ejemplo. Asegúrate que esté libre de royalties o podrías tener problemas. En nuestro ejemplo lo que vamos a hacer es reemplazar el icono IC Launcher. El predeterminado de Android. Con uno personalizado. Así que abrimos la ventana proyecto. Y vamos a situarnos en el directorio que está dentro de REST. Con el nombre de MIP Map. Botón derecho. New Image Asset. Con lo que se nos abre una caja de diálogo muy interesante. Como puedes ver en el tipo de Asset. De modo predeterminado aparece Clip Art. Y aparece uno. Pero observa como pulsando aquí en Clip Art. Puedes acceder a todos los que están disponibles. Y elegir cualquiera de ellos. Nosotros vamos a usar una imagen. Así que pulsamos en Image. Y ahora aquí como ves. En los puntos suspensivos. Pulsamos para buscar la imagen que queremos usar nosotros. Lo buscas en el lugar donde se encuentre. Yo voy a utilizar este muy sencillo. Pulsas OK. Y observa como inmediatamente ya lo ha cambiado. Sustituye al que ya estaba. Ya lo informaba ahí. Y con el nombre que va a aparecer. Que es IC Launcher. Automáticamente ya nos crea las distintas versiones que necesita. Pulsamos en Nes. Ya te indica aquí de nuevo que va a sobreescribir los archivos que allí se localizan. Y pulsamos en Finish. Si en la ventana del proyecto. Vamos a ir mejor a el modo Project. Observa como dentro de Res. Aparecen distintos directorios. Con un sufijo distinto. En cada caso. Está claro que con esto se refiere a los calificadores. Para los distintos tamaños de pantalla. En el cual va a utilizarlo. Pues ahora sí. Lo último que nos falta para terminar nuestra aplicación. Vamos a insertar unas líneas de código. En el método OnCreate. Dentro del archivo Avisos Activity. Para que se muestre el icono en la barra de acción. Tenemos que colocarlo justo después de la línea de código. Que inyecta el layout. Que es SetContentView. R.layout.activityAvisos. Así que abrimos un espacio. Añadimos el código. Resolvemos los imports. Como siempre con Alt-Enter. Eso va como ya aparece aquí en el propio código a la izquierda. Una miniatura de la imagen que acabamos de inyectar. Ahí puedes ver el icono en nuestra aplicación. Pues hasta aquí ha llegado este curso. Una introducción a Android Studio. Ahora ya debes de estar preparado para seguir profundizando. En las múltiples funcionalidades. Con las que cuenta este ID. Y que he resumido aquí algunas de las que creo. Que pueden ser los siguientes pasos en tu aprendizaje. Desde hace unos 20 años. He trabajado con muchos IDs. Y algunos de ellos realmente buenos. Eclipse, NetBeans, Visual Studio. Pero Android Studio es el que más se acerca. A lo que muchos presentan como el próximo paradigma. En el mundo del desarrollo y la programación. Los bots. Un nuevo paso en la inteligencia artificial. Gracias al Machine Learning. Que lo convierte en un auténtico asesor y ayudante. Que siempre avisa cuando pasa algo. Y sobre todo siempre suele acertar con la solución. Por mi parte espero empezar en los próximos días. Es un curso que va a ser hasta cierto punto continuación de este. Pero que se va a centrar en Material Design. La filosofía de diseño que Google ha planificado para Android. Que ya se está convirtiendo en el auténtico estándar. Para el frontend de las aplicaciones móviles Android. No solo nativas sino también híbridas y web. Y que ya es imprescindible conocer para cualquier persona. Que quiera profundizar en el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles. Nos vemos.